...vivían para la emoción de la batalla. ¡Esto es vida! El más valiente de todos era... ¡Erik! ¡Erik! El Helviquín. ¡Erik Helviquín! Ahora comienza su gran epopeia. Los dioses están dormidos. Yo iré a despertarles. Para desafiar a los dioses. Seremos los primeros seres vivos que entren en la casa de los dioses. Para retar al dragón. ¡El dragón del Mar del Norte! Y para que brille el sol... ...ven con Eric y sus hombres a un viaje inigualable. A una aventura en el borde del mundo. No hay borde en el mundo. Y más allá. ¿Tú crees que te amo? ¡Claro que lo creo! ¡Entonces vamos!